Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Un Viaje en el Tiempo, así que si quieren saber de qué va, si se las recomiendo, entonces sigan viendo. Un Viaje en el Tiempo está basado en el libro Una Ruga en el Tiempo y yo quería hacer un video haciendo las diferencias entre el libro con la película, pero me di cuenta que no podría ser porque la película quedó muy por debajo del libro, no se parecen en mucho, tienen muchísimos aspectos diferentes, para empezar lo que te hace sentir un libro de esta magnitud es muy diferente a lo que te hace sentir una película que no supo obtener lo mejor de la historia. La historia va acerca de Me, esta chica que está entrando como a la adolescencia y que ha tenido muchísimos problemas para adaptarse con el resto de sus compañeros debido a que se ha aislado por la pérdida de su papá que tuvo lugar hace cuatro años al momento que nosotros estamos viendo la historia. Me tiene un hermano que es un genio, es un súper dotado y es adoptado el niño y ellos han crecido juntos y se llevan de maravilla y obviamente tienen este mismo problema que no saben qué ocurrió con su papá, pero a ella le duele más porque él al tener solo cinco años, pues obviamente no creció con una figura paterna y no lo conoce tanto como ella. De repente llegan a su casa estas tres señoras que le dicen que pueden saber en dónde se encuentra su papá y que pues es momento de que vayan y lo busquen, ya que los dos, tanto su papá como su mamá, son científicos y tenían esta teoría de poder viajar en el tiempo o en el universo nada más con la mente, así que eso les parecía algo pues increíble y que podría suceder, nadie les creía, pero entonces cuando llegan estas tres señoras y les dicen, pues necesitamos que vengan, entonces ellos van con la idea de poder saber qué pasó con su papá, encontrarlo y así. En la película te lo manejan de esa forma. Charles Wallace, que es el nombre del hermano de Meg, es quien en la película se supone trae a Calvin, este nuevo personaje que pasa a ser como su amigo y entonces también los va a ayudar y así. Los presenta y le dice que él es un buen candidato para ir también en la búsqueda de su papá. Como les digo, esto nosotros lo vemos en la película, pero la historia en el libro es mucho más profunda y diferente. En el caso de la película te dicen que ellos creen que está muerto o que los abandonó o así, pero no saben con exactitud nada. Simplemente creen que ya no está, que o se murió o los abandonó, cualquiera de las dos. Se van más hacia que murió o así te lo presentan en la película. Mientras que en el libro, ellos como saben y son tan abiertos los papás con sus hijos, que se dedican a esto de lo científico y que están buscando respuestas de un universo y así, tienen conocimiento de que su papá se va. Y de hecho, él cuando está haciendo estos experimentos científicos, está mandando cartas constantemente para que sepan que está bien y que cómo van en el progreso de toda esta investigación y los resultados. Un mal día de repente ya no llegan cartas, ya no saben qué pasó con el señor, con el papá de Meg y de Charles Wallace. Así que empiezan a decir muchísimos rumores y chismes en el vecindario, que si los abandonó por otra familia, por otra mujer, que los dejó y así. Pero en realidad en el libro te muestran de una forma muy clara que ellos saben que va a regresar, que ellos saben que están haciendo estos experimentos y que probablemente esté perdido o que no sepa cómo poder comunicarse con ellos, pero que no está muerto, que no le ha pasado nada y que él va a buscar y encontrar la forma para poder volver a estar con ellos. Además que los personajes son bastante genuinos en el libro. El libro está lleno de cosas que no sabes cómo explicar, porque por decir Calvin, como les explicaba en la película, llega de una forma distinta. En el libro él llega por medio de una selección que se hace para poder saber quién es apto para aguantar esta travesía, esta aventura a la que van a emprender los hermanos. El viaje que se realiza por el universo es distinto. Las tres señoras plantean todo desde otra forma. Es decir, el libro es demasiado profundo. Es como esos libros que Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, que probablemente se piense que es para niños y entonces cuando alguien más grande lo lee, recibe información que probablemente el niño que le gustó no la recibió. Pero si entonces lo vuelves a leer después, ya cambió totalmente la perspectiva que tenía sobre la historia. Y así es constantemente. Es uno de esos libros que siempre va a cambiar contigo, digamos, porque le vas a entender desde otra forma y vas a darte cuenta de cosas que no habías visto antes. Y en la película no pasa lo mismo. La película en realidad está dirigida hacia niños y creo que ese es un gran problema, porque debía ser una película que sí, si bien la historia está dirigida hacia ellos, involuntariamente se pasa a otras generaciones porque es tan buena y está tan bien escrita la historia y es tan original y está tan llena de pensamientos tan profundos y es tan inteligente que finalmente no puedes dirigirla nada más hacia un sector del público. Y la película sí se dirigió nada más a un sector que es niños y ya. En ocasiones incluso llega a ser aburrida. Digamos que lo bueno de la película es lo que nosotros vemos visualmente en cuanto a efectos especiales. Creo que eso es lo más rescatable de la película, pero de ahí en fuera no capturaron la esencia ni de los personajes, ni de la historia, ni supieron cómo mostrarla, ni supieron cómo explicar cada detalle. Algo que es súper importante y relevante en la historia es que están hablando constantemente de ciencia. Y en la película tú lo ves, para empezar lo ves muy por encimita porque nunca terminan de explicarte cómo debería de ser. Nunca entiendes, si tú simplemente vas y ves la película, sabes que están hablando de ciencias y te ponen como que muchas cosas y detalles y palabras raras. Pero nunca alcances a entender qué fue lo que pasó de su papá o qué estaban investigando o cómo, nada. No te explican bien y es necesario para que puedas entender la trama de toda la historia. Y en el libro, a pesar de que son cosas tan difíciles, te explica de una forma tan increíble que es muy fácil de absorber la información y de incluso analizarla. Te hace filosofar constantemente porque te muestra como cosas o ideas que dices, no a cualquier persona se le ocurriría esto, ¿no? Y sin embargo, te hace y te ayuda a abrir tu mente a ideas que jamás se te habían ocurrido. El libro está lleno de metáforas, como les digo, de reflexión. O sea, te ayuda a que tú sepas en algún momento pensar de una forma diferente a la que tú estás acostumbrado a pensar. No supieron armarla, no supieron cómo hacer las cosas. Si tú leíste el libro antes de ver la película, yo te recomendaría que te quedes con lo que leíste. No es necesario que vayas a ver la película. La película no es buena, no le hace justicia al libro, ni siquiera siento que se acerque a lo que probablemente tú sentiste cuando leíste toda esta increíble historia. Y si no has leído el libro y dices, bueno, a lo mejor la veo porque le han hecho mucha publicidad o porque te llama la atención, desde ahorita te digo, no la veas. No malgasten su dinero, no vayan a aburrirse, no lo vale, no es una buena película. Y si en serio te llama tanto la atención la historia, mejor aviéntate a leer el libro y creo que ese te va a dejar no solo lecciones, sino también un muy buen sabor de boca, pero en general, yo no se le recomendaría a nadie, no se me hace una buena película para nada. Y bueno, espero que les haya servido mi opinión y ya ustedes si la vieron o si de todas maneras dicen, no, pues la voy a ver, me dejan saber a ustedes qué no les pareció o qué sí les pareció o a lo mejor están en desacuerdo conmigo y pues espero que nos veamos a la próxima con muchísimos más libros y películas. Bye.